Hola amigos y bienvenidos una vez más al circuito 4x4 Ride Aventura en Ocaña, Toledo. Hoy nos asomamos al futuro para descubrir cómo será el 4x4 del mañana, ese 4x4 que habla de motores eléctricos. La marca Jeep ya empezó a experimentar con esa tecnología a través del motor híbrido, dando vida a este Jeep Grangler 4xe con un motor híbrido enchufable gasolina. En nuestro análisis todoterreno de hoy vamos a intentar responder a tres preguntas muy concretas. En primer lugar, ¿cómo funciona un 4x4 híbrido enchufable? En segundo lugar, ¿qué ventajas e inconvenientes supone conducir en todoterreno un motor híbrido como este? Y en tercer lugar, si este coche, el Grangler 4xe, realmente es mejor o peor que sus alternativas diésel o gasolina. Nosotros ya sabemos qué ha pasado aquí, pero si nos acompañáis os vamos a contar todos los detalles. Hay sorpresas, así que quedaros porque empezamos. Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. Lo primero que debemos deciros es que este híbrido enchufable de Jeep, pese a tener la misma denominación 4xe que los Compass y Renegade, en realidad no tiene nada que ver. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque la inmensa mayoría de híbridos enchufables que presumen de tracción total, lo que hacen es recurrir a una combinación de motores, térmico o híbrido para el eje delantero y 100% eléctrico en el eje trasero. Con este esquema se consigue una tracción total de diseño muy polivalente, barata de implementar al eliminar árboles de transmisión y diferenciales y hasta cierto punto eficaz gracias a las posibilidades de la electrónica. Pero en el Granger 4xe esto no es así. Y es que Jeep ha diseñado este motor híbrido enchufable para que no interfiera en ningún momento en el sistema de tracción. Es decir, de la caja de cambios hacia adelante, lo que es el motor, sí que contamos con un sistema completamente nuevo. Pero el resto de este Granger Rubicon se mantiene intacto con respecto a la configuración original. Por lo tanto mantenemos la transmisión automática por convertidor de par, la reductora y los tres diferenciales bloqueables. Este cambio de enfoque a priori puede parecer unanimidad, pero es lo que marca las diferencias entre un híbrido enchufable 4x4 y un 4x4 híbrido enchufable. Y dicho esto, descubramos en detalle cómo es el motor híbrido del Granger. Jeep parte de un propulsor 2000 turbo gasolina de 272 caballos y 400 Nm de par, al que se le añade un primer motor eléctrico de 63 caballos y 53 Nm a modo de asistencia y un segundo motor eléctrico de 141 caballos y 245 Nm entre el motor gasolina y la caja de cambios que hace las veces de impulsor del vehículo. Mientras el motor eléctrico menos potente solo tiene como objetivo aliviar al motor térmico en fases de aceleración, el segundo motor eléctrico es capaz de mover al Granger por sí solo o trabajar en paralelo con el motor gasolina. Trabajando de forma combinada y siempre y cuando tengamos energía suficiente en las baterías, la potencia máxima será de 381 caballos y el par máximo de 637 Nm. El acumulador empleado cuenta con una capacidad de 17,3 kWh, trabaja a 400 voltios y según el ciclo WLTP permite que el Granger pueda recorrer hasta 50 kilómetros en modo puramente eléctrico. Una vez agotada la energía eléctrica, el Granger puede seguir trabajando en modo híbrido con una reserva mínima de energía, pero ya os adelantamos que en esa situación será difícil ver al Granger bajar de los 10 o incluso 11 litros a los 100. Y para recargar esas baterías, algo que tenemos que hacer a menudo, tenemos este conector. Tenemos una potencia máxima de hasta 7,4 kW en corriente alterna. Esto quiere decir que necesitaremos alrededor de 2,5 horas para recargar la batería usando un wallbox, pero si utilizamos un enchufe convencional, ese tiempo de carga se puede ir por encima de las 5 horas. Y un punto interesante de la ubicación de este punto, de este conector de carga, pues es el hecho de que está puesto aquí no por casualidad, sino que para no afectar a la profundidad de vadeo, se ha colocado lo más alto posible en la carrocería para así que el agua no afecte en ningún momento. La gestión de todo el sistema híbrido se realiza a través de cuatro modos de conducción diferentes. Modo híbrido, que es el modo por defecto y en donde el sistema se autorregula en función de nuestro estilo de conducción. Modo eléctrico, donde forzamos que el Granger circule solo con el motor eléctrico, pudiendo hacerlo además a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Modo eSafe, que en realidad cuenta con dos subprogramas, uno para mantener la carga de la batería y otro que obliga al motor gasolina a recargar dicha batería. Y para terminar, y antes de pasar a las pruebas todoterreno, os quería enseñar un punto crítico de este Granger 4XE, que es la ubicación de todo el sistema de propulsión eléctrico. En la zona más pegada, al eje trasero, tenemos las baterías y en la zona intermedia, si podéis ver en la cámara, tenéis el cableado eléctrico en ese peculiar color naranja. Yo he de admitir que al principio tenía mis dudas en que todo esto estuviese ubicado en una zona tan baja y tan próxima, digamos, a una zona de golpeos y arañazos. Sin embargo, Jeep ha integrado todo eso por encima del chasis de largueros y travesaños, por lo tanto, como podéis ver, está bastante protegido con cualquier golpe o roce. Por lo tanto, dicho esto, ahora sí, empezamos con las pruebas. Pues empezamos con estas pruebas 4x4 en la zona de Dubis y, bueno, ya sabemos que el Granger esto lo hace bastante fácil, pero creo que es importante hacer esta prueba para que veamos cómo es el funcionamiento de esta configuración grida enchufable. Para afrontar esta prueba, lo primero, a nivel de tracción vamos con todo, es decir, vamos con la tracción 4x4 activada con reductora, bloqueo de diferencial central, el bloqueo de diferencial delantero y trasero y la barra estabilizada de la delantera totalmente desconectada para así tener la máxima capacidad de todo terreno de este coche. En cuanto al motor, en este caso, Jeep nos recomienda ir con el modo híbrido para tener así el máximo par y la máxima potencia. Además, vamos con un 90% de la batería, que es energía más que suficiente para afrontar esta prueba y, por lo tanto, bueno, vamos a ver qué tal hace estos Dubis y, sobre todo, cómo funciona un híbrido enchufable en conducción 4x4. Empezamos muy poquito, o sea, muy bajita la velocidad, vamos 2-3 km por hora y empezamos. Realmente me estoy dando cuenta que estamos avanzando casi que en exclusiva con el motor eléctrico, es decir, la aguja del cuenta revoluciones del motor térmico no se mueve y, realmente, casi que vamos por la propia inercia del motor eléctrico. Es bastante llamativo porque, fijaos el silencio. Solo se percibe el sonido de la carrocería retorciéndose del chasis de larguero, pero bueno, a nivel de cotas todoterreno, ya habéis podido ver que este coche apenas cambia, o sea, milímetro arriba, milímetro abajo, décima de grado, más arriba, más abajo, con respecto a la versión diesel o gasolina, que ya no están a la venta en Europa, pero, o sea, me parece sorprendente, o sea, ya muy llamativo el silencio y la espasmosa facilidad con la que este Grangler afronta esa prueba de Dubis, que son los Dubis más difíciles del circuito todoterreno. O sea, me traen ganas como de hacer un poco de sonido ASMR, el silencio en el que hemos avanzado y la velocidad, o sea, dos kilómetros por hora, para hacer una prueba con pasmosa sencillez, simplemente acelerando lo mínimo, acariciando el acelerador y casi sin tocar el freno, porque el propio par del motor eléctrico y la potencia del motor eléctrico nos llevan hacia adelante sin pestañear. Vamos con la siguiente prueba, a ver si lo ponemos un poquito más difícil. Pues vamos ahora con nuestra segunda prueba todoterreno, y en este caso va a ser la subida en pendiente con cruce de puentes, en este caso con el cruce de puente más difícil que tenemos aquí en el circuito. Para ahí hacia adelante vamos con toda la configuración todoterreno activada, tracción total, triple diferencial bloqueado, estabilizadora delantera desconectada, transmisión en modo D y el sistema híbrido conectado con la batería al 90%. Dicho esto, vamos a ver qué tal. Muy poquita velocidad, prácticamente vamos acariciando el acelerador, uno, dos, tres kilómetros por hora, muy, muy lento. Afrontamos ya el cruce de puentes, y de hecho voy a hacer una cosa. Me voy a parar aquí, me voy a parar aquí, y ahora vamos a arrancar de nuevo para ver cómo se desenvuelve. Ahí superamos el eje delantero, el cruce de puentes, el eje trasero. Simplemente es acariciar el acelerador y prácticamente no se mueve la aguja del motor, simplemente ahora sí que se ha movido al acelerar un poquito más, pero a esa velocidad tan baja prácticamente vamos con el motor gasolina a ralentí cargando las baterías y es el motor eléctrico en todo momento, con solo, de verdad, acariciar el acelerador, el que nos lleva hacia adelante. Me parece una prueba muy, muy real de la capacidad que ofrece un motor eléctrico en conducción todoterreno. Ojo, esto de verdad que me está trastornando un poco los esquemas que tenía yo con respecto a los motores eléctricos y se está demostrando que aquí el par instantáneo que tiene, ojito con lo que puedo ofrecer en una prueba tan difícil como esa subida y el cruce de puentes. ¿Qué os parece hacer un segundo intento de la subida en pendiente con cruce de puentes, pero 100% eléctrico, es decir, sin ningún tipo de ayuda del motor gasolina, ya sea para movernos o para cargar las baterías? Vamos a experimentar un poquito a ver qué pasa, porque yo también tengo curiosidad que no lo he probado todavía, o sea, esta va a ser la primera vez. Vamos hacia adelante con todo conectado, pero eso sí, batería al 89% y modo eléctrico forzado, es decir, con el botón que tenemos aquí a la izquierda activado, modo D y hacia arriba. Voy a apagar incluso la climatización y me voy a callar para que lo escuchéis. Cruzo de puentes. Prácticamente nos detenemos, nos detenemos, pero solo con el motor eléctrico, ojo, ¿eh? Realmente de verdad que estoy impresionado, porque para nada me esperaba que solo con el motor eléctrico y con lo que pesa este Jeep Grangler, que es una pasada, o sea, ya roza los 2.400 kilos, este coche en modo eléctrico fuese capaz de subir una subida y enfrentarse a un curso de puentes como ese, por muy buena que sea la tracción, es decir, al final el motor eléctrico está solo aquí en este caso, pero me estoy llevando una grata sorpresa, hemos agotado un 2% para hacer esa pendiente, es decir, muy poquita energía consumido, y yo creo que es todo para una reflexión importante de lo que es capaz de hacer el futuro del 4x4 en modo eléctrico. Y tras realizar el obstáculo de la subida en pendiente con cruce de puentes, tanto en modo híbrido como en modo eléctrico, hay que asumir una realidad, y es que esto es conducción todoterreno y estamos en mitad del campo, por lo tanto, quedarnos sin energía en las baterías y no tener donde recargarlo, pues será algo que pase muy a menudo. Por lo tanto, hemos decidido realizar otra vez esta prueba, pero con las baterías totalmente secas, es decir, hemos descargado por completo la batería, de hecho marca en el cuadro menos del 1%, y vamos a realizar un último intento en esta prueba, pero ahora mismo, ya les digo, sin batería, con el modo híbrido activado porque es el único que podemos usar en este momento, y a ver qué pasa con el único impulso del motor gasolina. Vamos hacia arriba. Por supuesto, la tracción total está totalmente activada, diferenciales bloqueados, y bueno, aquí vemos ya que es el motor gasolina el que nos está llevando hacia arriba, 2.000, 2.500 revoluciones, pero la verdad es que lo hace también con total facilidad, o sea, realmente se nota que el motor eléctrico sigue empujando algo mínimo, sobre todo en el arranque de la pendiente, pero el motor gasolina sube revoluciones y con la reductora, con los bloqueos de diferencial, el coche sube muy bien. Pero aquí creo que hay una reflexión importante, y es que bueno, admitimos que con el motor gasolina este coche puede seguir funcionando en 4x4 sin problema, pero eso quiere decir que cuando no hay batería ninguna, pues lo que tenemos es un sobrepeso, un lastre muy, pero que muy importante, ya que en esta configuración rondamos los 350 kilos de más con respecto a sus alternativas diésel o gasolina en la propia gama Grangler, y eso es algo que en conducción de terreno, sobre todo en superficies como barro o por ejemplo nieve, es un serio hándicap en cuanto a sobrepeso. Viendo el resultado que hemos obtenido en la primera subida en pendiente, que es la más difícil de la que utilizamos a día de hoy aquí en el circuito de Ocaña, vamos a intentarlo con una prueba que tenemos descartada hace tiempo, porque aquí mi compañero de abiertes literalmente se cargó esta prueba con el análisis del Unimog, y claro, al final es una subida también en pendiente, con un cruce de puentes que ya está totalmente roto, pero viendo las posibilidades de este Grangler 4XE, vamos a ver a ver qué pasa, es verdad que tenemos en contra la batalla de este coche, porque tiene ahí un salto muy acusado, y el cruce de puentes ya os digo que el Unimog se lo cargó, y aunque la viarte se lo pasó pipa, pero esta prueba está descartada por eso. Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver qué pasa, configuración total de la atracción, modo híbrido en este caso, para ir con la máxima potencia y el máximo par, y vamos a ver qué pasa. Un poquito a poco avanzamos, vamos encarando ya el cruce de puentes, hay que ir con mucho cuidado porque la pendiente es realmente muy, muy fuerte. Vale, pues superamos el cruce de puentes, y aquí me preocupa el eje trasero. Y ojo, aquí nos hemos quedado, precisamente por la enorme batalla que tiene este coche, al final hace que tengamos un eje delantero ya fuera, y el eje trasero aún en el cruce de puentes, y ni siquiera acelerando a fondo, ni jugando con la dirección, salimos de aquí. Estamos totalmente encallados, así que no. Todavía aquí, todavía aquí sí que se nota el paso del Unimog, y por lo tanto, quizá a lo mejor si este coche fuese de batalla corta, que no está disponible en versión hirida enchufable, quizá podremos superar el obstáculo, no lo sé. Pero a día de hoy, aquí imposible, así que nada, marcha atrás, y esta prueba no la supera, vaya no la supera este, y a día de hoy ningún todoterreno, precisamente por el problema que tenemos de el escalón y el cruce de puentes tan, 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 tan exagerado que dejó el Unimog. Turno ahora de otra de nuestras pruebas favoritas, y de las más difíciles del circuito de Ocaña. En este caso se trata de la pesadilla blanca. Para afrontarla, vamos con todo, tracción total, triple bloqueo diferencial activado, estabilizadora delantera desactivada, transmisión en modo D, reductora por supuesto, y vamos a ir con la configuración híbrida, para tener también el máximo de par y la máxima potencia. En este caso la batería ya está en el 87%, es decir, tampoco estamos gastando tanta energía eléctrica como cabría esperar. Por lo tanto, vamos hacia arriba y a ver cómo, cómo se desenvuelve este Grangler. Nuevamente, muy despacito, esta zona está realmente rota, recuerdo aquí la última prueba que hicimos, que fue con el Jimny Pro, y había cada pedralo por ahí por mitad del camino. Pero aquí esto para el Grangler y con los neumáticos de taco que lleva, pues bueno, la verdad que no sufre tanto, por lo menos no lo aparenta que sufra tanto. Seguimos avanzando, vamos con mucho cuidado porque aquí es muy fácil que el coche se nos mueva y demos con una pared o nos cargamos algo y no es nuestro objetivo de hoy. Ahí vas viendo cómo los asesores de aparcamiento se empiezan a activar muy poquito a poco. Realmente lo que estoy notando es que me está gustando el motor eléctrico, pero llega un momento que a la hora de dosificar el inicio de la marcha, ojo cuidado, ojo cuidado, porque es demasiado brusco y llega, hay un momento que cuesta incluso dosificar cuando queremos ir con mucho, mucho cuidado. Es decir, tenemos tanto, tanto par. Vale, pues ya hemos llegado, ya hemos coronado. Terminamos la prueba, terminamos la prueba y sin problema. Aquí nos quedamos. Y lo que os estaba diciendo, avanzamos muy fácilmente, con contundencia, con bastante decisión, pero sí me estoy dando cuenta que en ese momento de que tenemos que acelerar muy poquito a poco, osificar mucho, el motor eléctrico, por lo menos en este caso, porque es muy difícil que el coche no sea brusco en ese inicio de marcha y que de hecho no haga girar demasiado la rueda y por lo tanto escarbe o proyecte una piedra o haga que nos movamos demasiado. Entonces, ya estoy viendo aquí que igual que tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes. Pero bueno, vamos a seguir con las pruebas a ver qué pasa en las siguientes pruebas y a ver si se lo ponemos un poquito más difícil. Ahora os propongo una prueba bastante diferente. Nos hemos venido hasta la batidora que ya sabéis que también es una prueba bastante difícil, aunque bueno, para vehículos todo terreno de esta categoría no lo es tanto por las capacidades que tiene un coche como este, como el Wrangler en la configuración Rubicon. Sin embargo, el objetivo de esta prueba en este momento va a ser ir en modo totalmente eléctrico con toda la configuración de tracción activada 4x4, diferenciales bloqueados, tracción con la reductora, estabilizadora desconectada. Tenemos un 85% de batería y ya os digo, vamos a ir completamente en modo eléctrico para precisamente valorar las posibilidades de ir con un coche así, con casi 2.500 kilos, en modo 100% eléctrico. Absoluto silencio, más allá de los crujidos de la carrocería, pero precisamente aquí es donde se ve que el motor eléctrico puede de sobra mover este coche, o sea, pero lo puede hacer de una manera incluso con el cruce de puentes sin problema, pero aquí por ejemplo se ve muy claramente lo brusco que es, simplemente de verdad que estoy acariciando el acelerador, pero vaya, casi que le estoy soplando en vez de tocarlo. O sea, podemos ir, está entre 0 y 2 km por hora y avanzamos, pero con una contundencia y una facilidad pasmosa. Pero es verdad que cuando el coche pierde tracción tiene un momento brusco que es difícil de dosificar y yo creo que es lo que más me está incomodando de esta experiencia eléctrica de 4x4. Por todo lo demás, casi que no hace falta también tocar el floresa, podemos ir con esa función one pedal que se ha puesto tan de moda en coches eléctricos de carretera, podemos ir casi dosificando solo con la retención, la mínima retención y el avance del acelerador, pero es verdad que creo que necesita pulir esa contundencia que tiene el par motor del motor eléctrico porque no hay que olvidar que ese motor eléctrico en la ubicación que tiene en esta configuración está conectado a un convertidor de par y de ahí a la reductora y de ahí a las ruedas. Al final, la desmultiplicación de par que hay es muy grande, por lo tanto, tenemos mucho par disponible desde cero revoluciones y por lo tanto, dosificar eso con el acelerador es muy muy difícil a no ser que se consiga ofrecer un sistema capaz de eso, de dosificar mejor el par y así hacer más sencillo la conducción 4x4 con eléctrico, pero ya os digo, hemos gastado un 1% en hacer esta prueba de la batería y la verdad que la experiencia con el motor eléctrico me está gustando mucho aunque eso sí, no es todo perfecto. Y a estas alturas de esta prueba pues os propongo un reto. ¿Quién os ha preguntado alguna vez qué pasaría si metemos un coche como este, electrificado hasta las trancas en una zona con agua? Pues nosotros nos lo hemos preguntado y vamos a hacer un intento con una zona de vadeo que tenemos aquí en el circuito de Ocaña que no tiene mucha agua pero bueno, nos va a servir para ver un poquito cómo se desenvuelve este coche y por qué no responder a esa pregunta. Vamos a ello. Nos vamos introduciendo muy poquito a poco y ya os adelanto una cosa. Aquí no solo hay agua sino que también tenemos hielo y es que estamos en Ocaña escuchad, escuchad cómo vamos rompiendo el hielo y esto más que un Jeep Grangler Rubico que es un Jeep Grangler rompehielo. Es que estamos a una temperatura de cero e incluso un grado por lo tanto el agua se ha congelado. Pero bueno, ya veis que sin ningún problema no me estoy electrocutando y nada, por aquí pasa muy sencillo porque además es que la profundidad de abadeo que tiene este Jeep Grangler es la misma pese a ser híbrido que la que ofrecen el resto de la gama Rubicon. Por lo tanto tenemos 760 milímetros de profundidad de abadeo. Y como bonus track ¿qué os parece una última prueba? Que sea de velocidad. ¿Y por qué? Porque necesitamos descargar las baterías de este híbrido enchufable al completo para repetir una de las subidas en pendiente y así ver si este coche realmente cuando no tiene energía eléctrica sigue siendo tan eficaz en 4x4. Y para conseguir esa descarga de baterías no se me ha ocurrido mejor forma que venirnos a la zona más amplia del circuito es un circuito completamente cerrado completamente seguro pero vamos a hacer un poquito el cabra con velocidad y así también ver cómo divertido puede ser un híbrido enchufable en 4x4 gracias a la aceleración del motor eléctrico. Así que dicho esto vamos en 4x4 y empezamos. Bueno, lo primero obviamente la aceleración del motor eléctrico aunque también funciona el motor gasolina pero es muy, muy, muy contundente aquí levantamos bien de barro la verdad es que esto es divertidísimo este es el mejor antidepresivo que existe que es venirse aquí al campo a hacer el cabra ya digo que estamos en un circuito cerrado completamente seguro pero se nota muchísimo ese ese extra de empujo y de aceleración que tiene el motor eléctrico hemos empezado con un 50% de batería y ya simplemente en esta primera vuelta ya hemos bajado al 41% y sigue bajando porque vamos con el gas a tope obviamente pero menuda pasada o sea esto es muy pero que muy 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 divertido derrapamos derrapamos pero estoy pasando como un niño hasta matando menuda pasada menuda pasada la verdad y lo único malo que tiene esto pues es que aunque aceleramos mucho y muy bien se nota ese empuje extra al final tenemos más de 600 newton casi 400 caballos pero es cierto es cierto que el peso el peso se nota el peso se nota porque son casi 400 kilos según la configuración y eso hace pues que al final aunque esté ubicado en una zona muy buena para mejorar el centro de gravedad pero al final ese sobrepeso extra pues está ahí y hay que gestionarlo pero ya os digo que me lo estoy pasando me lo estoy pasando pero estoy pasando esto es una perda y ya os digo esto es todo una experiencia incluso con sus ventajas y son convenientes la diversión está asegurada siempre que haya un motor eléctrico en cuanto a aceleración y prestaciones ya veis como suena todo parece que se va a desmontar pero no no se desmonta y aquí seguimos bueno dicho esto vamos a parar ya que nos estamos pidiendo arriba y vamos ya con las conclusiones si eres de los que estaba pensando en comprarse un Jeep Grangler con motor diésel o gasolina me temo que tengo malas noticias y es que desde finales de 2021 el Grangler ya solo se vende en Europa y por lo tanto en España con motor híbrido enchufable y en carrocería de batalla larga de 5 puertas y esta versión tiene un precio de 64.000 euros a lo largo de este vídeo de hoy hemos podido saber cómo funciona este híbrido enchufable también hemos podido conocer sus ventajas y sus inconvenientes pero sobre todo hemos podido comprobar in situ que este Grangler 4XE mantiene intactas sus expectaciones 4x4 con respecto al resto de motores pero la realidad es que nos gusta o no este es el único futuro que existe para el 4x4 en Europa hoy hemos podido comprobar que hay cositas por pulir detalles por mejorar pero incluso reconociendo todos esos inconvenientes en mi opinión los amantes del 4x4 podemos dormir realmente tranquilos e incluso os digo más ilusionarnos con los 4x4 eléctricos que están por venir en el próximo video con los 3x4 eléctricos Gracias por ver el video.